Familias y ambulantes que habían ocupado la vía auxiliar de la avenida Néstor Gambetta en el Callao fueron desalojados debido al inicio de una obra en esta zona. Alrededor de 20 personas están siendo desalojadas de esta zona de la avenida Néstor Gambetta, exactamente en la auxiliar que se encuentra frente al terminal pesquero. Aquí funcionaban varios negocios como venta de desayuno, restaurantes, pero también utilizaban estos inmuebles para que muchas de estas personas vivieran en este lugar y lamentablemente este desalojo ha dejado sobre todo a una familia en la calle donde hay cuatro menores de edad que en estos momentos están durmiendo bajo la intemperie en estas condiciones porque según lo que nos han comentado no tienen a dónde ir. Todas las personas que están siendo desalojadas el día de hoy tenían conocimiento que esto iba a suceder en cualquier momento. Nos han manifestado que ellos fueron notificados por la municipalidad y ya que en esta zona se va a hacer una importante vía, un mejoramiento de la vía, así que este desalojo estaba ya previsto que en cualquier momento iba a pasar. Vamos a conversar con algunas personas y nos van a contar exactamente bien de lo que está sucediendo aquí. ¿Hace cuánto tiempo ya les advirtieron que iba a dar su desalojo? Hace 15 días, como 20 días, sino que como nosotros tenemos más de 45 años viviendo, yo vivo acá y uno no piensa como siempre decía que van a desalojar, pero yo tengo constancia de posesión. Bueno, hemos escuchado algunos de estos testimonios, a pesar que ellos tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir, pues se sienten muy apenados. Son 45 años viviendo en esta zona o trabajando en este punto. En total alrededor de 20, 20 negocios e inmuebles están siendo desalojados de este punto del Callao. Gracias.